Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, yo estoy muy bien. Espero que ustedes lo estén. Recuerden que este episodio aparte de estar acá en YouTube lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify o en cualquier otra plataforma donde puedes escuchar tu podcast. Tu plataforma favorita para escuchar cualquier podcast, pero esas son como que las más famosas, ¿no? Gracias a todos los que han visto el episodio anterior, el episodio 79, le ha ido bien, a los clips le han ido bien, gracias por todo el cariño que le han dado. Acuérdense que hay contenido exclusivo todos los domingos en Patreon, noticias, episodios dinámicos en lugares distintos. Los mejores episodios, créanme, cero joda, los mejores son los de Patreon porque tenemos toda la libertad de decir lo que nos dé la gana porque la gente que paga en Patreon es para escuchar todas las cosas horribles que decimos en nuestros episodios. Si hago chistes terribles acá en Patreon son mucho peor. Está la crema, está la crema. Está la pura merma. Suscríbanse a Patreon, ahorita mismo, 4 dólares al mes, todo el contenido anterior incluyendo el episodio en vivo que hicimos en septiembre, los episodios bien cool y los próximos y dimos una noticia importante en ese episodio que subimos el domingo, así que vayan a suscribirse a Patreon que vale la pena. Háganlo. Esta semanita hay algo importante, vayan a Patreon para que sepan qué es. Episodio 80 de No Te Ofende. Te iba a decir justamente eso. Episodio 80 de No Te Ofendas, 80 episodios. ¿Cómo te sientes? Un increíble recorrido. 80 episodios, 80 episodios en lo que hemos tenido altibajos, ha habido bloqueos creativos, han habido momentos felices, han habido momentos tristes. Momentos estresantes. Momentos estresantes, créanlo. Detrás de la cámara, cuando la cámara está apagada hay momentos chimbos. Bueno, el episodio pasado yo estuve mal, mal, mal. ¿Por qué estabas mal? Mal, mal. O sea, el dolor de cabeza, marico, me iba... O sea, menos mal, yo no tengo cámara, en cierta parte. Porque si fuera notado, marico, me dolía increíblemente la cabeza. Apenas terminamos de grabar el episodio. Pero hoy me siento bien. Apenas terminamos de grabar el episodio, Andrés se tiró en el mueble y se tomó dos ibuprofenos. Quedó dormido inmediatamente. Porque se sentía horrible. Se sentía horrible Andrés ese día. Pero quedó bien, quedó bien, muy bien el episodio, que fue lo más arrecho. La responsabilidad por delante. Exactamente. Responsabilidad efectiva. Hay que cumplir, hay que cumplir. No tenemos que tener. Para nada. Exactamente. Pero son ochenta episodios. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos ochenta episodios hermosos. Que si yo hubiese tenido en el 2020 y el 2021 la constancia que tuve en el 2022, 23 y lo que estoy teniendo este año, no te ofendes, estuviese en otro nivel. Vamos en rachado. Vamos en rachado. Yo creo que si nos ponemos a ver, no sé, yo sé, más o menos tú tienes un cálculo de qué tan en rachado vamos en cumplir con los episodios. Creo que tenemos 30 episodios seguidos. Creo que la única vez fue una semana en julio que me sentía muy, muy mal que no subimos episodios en julio del año pasado, obviamente. Exacto. Y cuando tenía el herpes aquí y aquí, que yo no le paro bolas cuando tengo herpes, me saía mierda, pero marico, se me veía muy horrible y me iba a sentir muy incómodo a la hora de hablar. Al menos que sea genital. Al menos que sea herpes genital que ustedes no se van a dar cuenta, pero lo único que se da cuenta es mi tío. Y Dios. Y Jehová. Te quiero. Gracias a Dios estamos aquí en este momento. Gracias a Dios. Si una persona creyente, hay gente que piensa que cree que no creo en Dios. ¿Tú crees en Dios, fuera de juego? Sí, sí, creo en Dios. ¿No me has preguntado cómo estoy? Creo en Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios cuando no tengo plata. Cuando te conviene. Exactamente. Creo en Dios cuando no tengo plata. No, pero fuera de juego. Sí, creo en Dios. Pero cuando tengo real, yo digo, no, chico, me maté un huevo. No, mentira, mentira. Sí, soy muy creyente. No asisto a la iglesia, no estoy en ninguna religión. No eres seguidor de una religión. No soy seguidor, no soy seguidor. Yo soy seguidor del Temach. Hay que hablar del Temach. Hay que hablar del Temach en un episodio, vamos a hablar de él. Vamos a hablar para el próximo. Pero el Temach viene siendo como un coach motivacional. Exactamente. Para machos. Para machos. Para hombre. Porque, o sea, que él usa champú para ego. Exacto, champú para hombres, exacto. Pero, Marico, el Temach, ¿qué champú vas tú usando si el maldito escalvo? ¿Sabes? El puede utilizar es su seguro médico. Seguramente tiene alopecia. Sí. Es cuando llamas a pecia. Exactamente. Alopecia. A mí me encanta ese chiste. Todos los chistes malos son increíbles. Todos son malditos. Creo que las únicas personas que se ríen de chistes malos somos nosotros dos. Yo creo que sí. Pero cuando es entre nosotros. Claro. Porque lo hizo alguien más ahí. Nada, es que daño no. Sabes que me da mucha risa cuando alguien que, por ejemplo, un viejo, que suponte tú, un amigo de mi mamá, que él es jovedor. Ok. Me dice y me dice, mira, ¿sabes que he visto tu video? ¿Sabes que querías hacer tu video? Te echa este cuento para que lo eches, para que veas que vas a pegar. Ajá. Y me echa el cuento y es un cuento asqueroso. Gracias. Cabeza de huevo. Son chistes horribles que se tiran a los panas por WhatsApp. Sí, sí. Ahorita vamos a hablar de los viejos en la segunda parte del episodio. Pero, este, ¿qué te iba a comentar? Te iba a comentar algo interesante y se me había olvidado. Hablaste de Patreon. Hablaste ya de las noticias, de las buenas noticias que se tienen que suscribir. Porque, pana, que se dio una noticia bomba. Una noticia bomba. Un antes y un después de No Te Ofendas. A partir del episodio de la semana que vamos a tener. La verdad, sí. Creo que mucha gente no se va a esperar lo que se viene. Sí, exacto. Pero se viene algo totalmente increíble. Ah, bueno, se vienen choucitos. Se vienen choucitos. Epa, sí. Falta, falta. Pero, ¿vamos a hacer sí o no? Sí, sí. Vamos a tener un episodio en vivo. Vamos a tener un episodio en vivo. Van a estar económicas las entradas. Las entradas son limitadas porque el lugar es pequeño. Va a ser en la cafebrería. Aquí en Maracay. Vamos a soltar el flyer probablemente el mismo jueves que se estrena este episodio. O a lo mejor el viernes. Cafebrería. Cafebrería. Que está ubicado en la cooperativa acá en Maracay. Mucha gente va a decir, coño, pero puro Maracay y tal. Espérense. Estamos planeando gira acá en el interior del país. En el bóxer del país. Vamos a tener una pequeña gira. Pero eso se está cocinando. Déjenlo cocinar. En el interior del país. En el interior del país. Que probablemente sea Leopoldo. Sí. Sí. O emperador. O sea que yo una vez, cuando estuve invitado en el podcast de Diego Hurtado, Jeremy y Leo. Ok. Yo dije que las mujeres. Yo fuese mujer. Ok. Y voy a tirar con un carajo. Y tiene un interior puesto y lo dejo con el huevo parado. Pero ¿por qué, pues? Marico, a mí me parece que si tú tienes, tú usas interior o tienes retraso o probablemente tengas 15 días con dengue. Es como la gente que utiliza medias largas con sandalias. Ah, no, pero es que eso ya... Tú no puedes utilizar medias largas con sandalias. Eso es antiguo. Igual que la gente se pone el teléfono aquí al lado. Con un estuchito por fuera. Exactamente. O pleno 2024 y la gente todavía utiliza forro que se destapa. Coño, no. Eso no se usa ya. Con mansito. Con eso, exactamente. Con el mansito. Eso ya no se usa. Igual que cuando veo a alguien con un pop soccer en el teléfono. Eso ya no se usa. Yo lo usaba por la comodidad, sinceramente. Por la comodidad. Yo lo usaba. Tú sabes porque... Pero yo usaba boxer e interior también. Yo no utilizaba interior. Bueno, el carajito, obviamente, que los cagaba, pero yo utilizo boxer, pues. Pero yo no utilizo... Yo digo que utiliza interior y paga gafo, pues. Obviamente, seguramente un gafo va a escribir y borra porque no sabe. Claro. Pero bueno, eso. No, es que usar boxer es muy cómodo porque te dejan las bolas compactas. Claro, porque él tiene... Claro, y lo bueno es que como uno tiene el pene pequeño, más fácil es el agarre, ¿no? Claro, por las costuras. Claro. Que hace que se te almacene todo, se te ubique. Usar boxer... No, ¿sabes qué es horrible, weón? A mí me ha pasado varias veces. Entonces, cuando tú vas a salir con unos panas y dices, verga, voy a ponerme este boxer. Y el boxer tiene la liga mala. O sea, el boxer está hueviado. El boxer se te cae. Claro. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Agarras el boxer, te lo levantas, le doblas la liga. Le doblas la liga, exactamente. Resulta y acontece que te vas a dar un culo y se te va a dar sexo. Marico, ¿cómo tú te bajas el... Te quitas el pantalón y cuando vean que el boxer está hueviado... La chama dice, este carajo no se quiere. Yo creo que te tienes que bajar el pantalón con t-boxer de una vez. El pantalón con t-boxer de una vez. De un solo coñazo. Exactamente. Pero, no, ok. Ella dice, ay, ponte el pantalón. Y ella te va a pasar tus cositas y te los pasa una por una. Y cuando vea que el boxer está así, un hueco y rasponeado, esa chama no sale más contigo. Por el hecho que tienes el boxer. Hay que siempre tener los boxers de pinga. Tienen que tener los boxers nuevos. Boten los viejos. Eso es bueno. Pero tú sabes que eso yo digo que es muy de hombre. O sea, siempre tener un boxer escoñetado. Siempre tener un boxer escoñetado. Eso es como la típica. El hombre no cambia de billetera hasta que tu mamá o tu novia te la regala. Marico, yo no... Exacto. Yo no tengo billetera. Marico, yo tuve... Yo tuve... Yo tenía 19 años y mi billetera todavía era una de Spiderman que tenía cierre mágico. Toño, qué horrible. Claro, marico. La chama veía eso y decía, este carajo todavía lo mantienen. Y yo le dije, exacto, me mantienen todavía. Pero raro. Oye, pero ¿cómo ha usado una cartera de cierre? Mira, epa, te decía algo que te lo había comentado ayer. Si tú ves que una caraja te manda una foto de ella acostada. Ah, y aquí la di ya. Y tiene el colchón pelado. Huya. Esa mujer duerme 12 horas al día. Y pregunta a la una, mira, deja ahí mi almuerzo porque no hace un coño. Claro. Ojo. Si una mujer le manda fotos con el colchón pelado, no hace un coño en su casa. Esa mujer no hace nada. No se quiere. No va a pasar todo el día con el colchón pelado. Y te dice, mira, amor, ¿me puedes recargar? Claro, pone en el estado, ¿quién me recarga? Una vez una chata me dijo, te va a pasar mi número, a ver si me puedes recargar. Le dije, sí, pásalo, para que necesiten compu trabajo. Pia, soy floja. ¿Qué es eso? Busqué trabajo, doña. Y tiende esa cama. Currículum rechazado. Y de paso manda la foto y se ve la mancha del miau seco. Miau viejo. Con baba, imagínate tú. Ok. Pero coño, mujeres, si van a mandar una fotito, mándenla bien. Seguramente me van a comentar con qué clase de mujeres ha salido tú. Pero no me ha pasado, pero a algunos panos les ha pasado, pero es un consejo para mis compas. Voy a tirarme una del Tematch. Cambia de morra, güey. ¿Es mexicano? Sí, él es de paso. De paso. Marico, los videos del Tematch me dan mucha risa, los comentarios. Pero él tiene bautizo y todo. Él tiene bautizo, sí. Vamos a leer eso en otro episodio. Ok, ok, ok. Vamos a hacerlo por otro episodio. Vamos a comenzar. Vamos a cambiarlo. Ya creo que el opening, el opening. Ya. Yo creo que ya el intro ya. ¿Tú crees que es un anime? Sí. Ok, este... ¿Qué bolas que hay hombres, hueón, carajos, que hablan como si fuesen un muñequito? ¿Cómo sí? Hola, ¿será que puedes responderme un mensaje? ¿O soy muy feo? ¿En serio? Pero más que todo otaku, ¿no? Sí, o por Messenger. Con mucho emoji, con dos punticos y la B. O todavía hacen emojis con todos los... Con corchete y huevonada y paréntesis. Marico, eso es muy... Marico, yo creo que carajo que... ¿Cómo planea él conquistar una caraja? Eso es demasiado 2007. A lo mejor lo hubiesen hecho hace 10 años y la conquistan. Pero tú le haces una caraja y de una vez te funa. Mira, me está escribiendo un mongólico. Me está escribiendo un idiota. Me está en su perfil. Foto de perfil del álbum de Linkin Park. Coño. No seas tan raro. De fondo de pantalla, de foto de portada en Facebook, seguramente tiene un anime. No tengo nada en contra del anime. Me gusta el anime. Está chingeki no kiyoji de fondo. Es chingeki no kiyoji, exacto. O un hentai. También. Una caraja así explotadísima con un... Verga. No, es medio raro los carajos que escriben así. Uh, quería salir conmigo. Uh, uh. ¿Qué significa? Unichan, ya me tocó el dulce. Unichan. Unichan significa hola, diablo. Pero, vamos a hablar de... Para entrar. Para tocar el primer tema. Para tocar el primer tema. Vamos a tocarlo. Vamos a palparlo. Mi, 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 mi. ¿Cuál es el primer tema de este episodio? Bueno, vamos a hablar rapidito. Bueno, no, es un tema bastante extenso. Porque creo que somos expertos en el tema. Exactamente. El tema de hoy es porque, a pesar de que yo sea podcaster y mi podcast se basa en comedia y ser jodedor, creo que cuando yo estoy fuera de la cámara, soy una persona muy corriente. O sea, puedo echar chiste y joder, pero con las personas que tienen mi confianza. Que si contigo, con Diyose, con Homie, con Alex, con mi grupo de amigos. Personas que piensan que uno siempre está en el... Estás en ese mood. En ese mood, ¿no? De ratita, jodedor, jodedor y tal. No separan. Exactamente. Pero siempre hay un límite. ¿Por qué hay un límite? Porque hay veces que uno no tiene la confianza total o la confianza puesta en alguien para que se juegue contigo de cierta forma. Sí. A mí me pasó hace poco, bueno, yo lo conté. A ver. Alguien que no tiene la suficiente confianza conmigo y me hizo un chiste referente a mi mamá. Y no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque no le he dado la confianza. No le he dado la confianza a usted. Mira, tú y yo podemos ser panas y tal, pero no somos amigos. No soy tu amigo. No, por supuesto. O sea, tienes que entenderlo. No tengo por qué jugar. Es más, con ninguno de mis amigos, ninguno le digo, mira, tu mamá fue mía, tu mamá es puta, tu mamá me la pegué, mi esposa, pídeme la bendición porque tú eres mi hijo y tal. Nunca me gustó ese tipo de chiste porque creo que yo lo mencioné en un episodio. Pero me parece el chiste más básico que hay. Ahora, el que se juegue de esa forma con sus amigos no lo juzgo porque cada quien tiene su forma de jugarse. Claro. Yo no puedo juzgar la manera en que dos personas se echen chiste sabiendo de qué manera me juego yo con mis amigos. ¿No? ¿En qué punto tú crees que está el límite? Porque, por ejemplo, está la jovedera y el chalequeo. Sí, exacto. El chalequeo, la echadera de varilla. La echadera de varilla. Mira, yo opino que el límite es cuando tú mismo lo colocas. Porque si tú te juegas pesado, alguien va a hacerte un comentario pesado y tú te vas a molestar porque no le dijiste a esa persona, mire, no podemos jugar esta forma, pero hasta aquí. Claro. O sea, tienes que entenderlo. Ahora, esa persona siempre se juega así contigo pesado y te hace un chiste chimbo y tú te picas y tú le dices, mire, marico, de esa forma no me gustan los juegos. Y ya. Y la persona, mire, marico, mala mía, no va a volver a pasar. Y una cosa, no exacto, continúa. No va a volver a pasar y siguen siendo los mismos panas, pero con el límite, pues. Exactamente. Pero están, por ejemplo, están los, hay dos cosas. Están los chistes pesados y están los juegos pesados, ¿sabes? Cuando ya es algo físico. Por ejemplo, a mí por lo menos, yo, yo tenía panas, marico, yo estaba en el liceo y yo tenía panas que se jugaban de acuñazo en las bolas. Eso tampoco me gustó nunca. A mí nunca me gustó darme acuñazo en las bolas. Yo decía, coño, pero, ¿qué es eso? Marico, ¿no te das cuenta que esa vaina te puede dar cáncer? Primero te puede dar una vaina por darte un golpe en las bolas. Claro, eso es horrible. Yo no sé si es mito o no, pero dicen que te va a salir una hernia. No sé si es mito. ¿Qué puede pasar? No sé. Pero, marico, tenía esos panas que se jugaban de acuñazo en las bolas o se jugaban de acuñazo por la cabeza. Nunca me gustó. ¿Qué me gustó? Yo era de chistes, ¿sabes? De joder. Joder, joder. Pero, marico, me daba... Chalequear, no burlarse. Una vez, marico, yo estaba en la escuela. No, esto fue en el liceo. Y yo estaba en el recreo. Estaba en... Bueno, sí, recreo. Sí, en el recreo. Y típico viernes, ¿no? Todo el mundo con mono. A mí actualmente no me dejan entrar a los recreos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque te recreabas ahí y no es lo correcto. No, normalmente procreaba. Y yo estaba ahí en el... Yo estaba en el recreo y, marico, los viernes tocaba educación física. Y como mi liceo era muy pequeño... ¿Quién profesor aprovechaba de tocar? Todo el liceo era en mono. Mono, camisa deportiva y todo. Yo estaba en el recreo y, marico, yo estaba así... Y estaba la moda de bajarse los monos. ¿Qué? Y yo no recuerdo. Creo que estaba en la cantina, marico. Y un chamón me bajó los monos. Me bajó los monos, marico. Completico así, bro. Desde la puntica hasta el piso. Monito en tobillo. Y yo cargaba... Adivina qué cargaba. Cargaba interior. Interior de paso. Cargaba interior. Efe, huevón. No, y lo peor de todo es que la franellilla la tenía metida por dentro del interior. ¡Qué bola! O sea, aún más a ver... No, no, pero bien hecho que te hayan bajado el... ¿Pero por qué? Porque, coño, para que aprendieras de que eso se ve ridículo y a la vista de cualquier persona eres un mongólico. ¿Cómo tú estás a meter la franellilla por dentro del... Pero... El boxer, ok, pero el interior que sobresale la franellilla... No, y queda como una cartelera. O sea, con unos faralados por los lados. ¿Qué? Queda como una cartelera de sexto grado de la fotosíntesis. Con unos faraladitos por los lados. Y yo... Marico, pero ven acá. Si tú te pones la franellilla por dentro del interior es para que no se me salga cuando yo levanto la franella, ¿sabes? Ok, no sé si te acuerdas la época en... ¿Tienes su función? Bueno, eso todavía está. Cuando tú llevabas una exposición o una cartelera al colegio y como la tuya era la más bonita, la ponían en el colegio. Decían, mira, no, esa no la vayas a botar para ponerle en la cartelera. Y tú decías, a ver, quita mi cartelera. Yo recuerdo que una vez una mía la colocaron ahí en el pasillo del colegio y... Claro, bueno, la habías hecho tú. No la había hecho yo ni por coño. No se le hiciste tú, marico. Era de Anubis. Era de Anubis. Era de Anubis. Era una de Anubis y una de Anubis. Las dos las pegaron. Pero la exposición como tal fueron una mierda. Porque la expuse horrible. Tú te esforzaste horrible, marico. Terrible. Y yo expuse como un mamagüevo, pues. Qué rechero. Claro. Algunos hacían eso. Y los demás... Tú me dijiste que pasaste con 20. Claro. La de Anubis saqué 20. ¿Y qué pasó fue la cartelera? Tú no. ¿Y qué pasó la cartelera? Yo no. Marico. Aclaro. Venían otros desgraciados. Que en el recreo exponían. Y agarraban y se caían cuñazo con el papel bon. Y pan. Y pan. Y se caían cuñazo. Y el papel bon todo vuelto a mierda. Y la cartelera es bonita. La mamá llega a... Mira dónde está tu exposición. En la basura del colegio. Se la clavé. Se la clavé a pedito en el cuello. Está ahorita en una enfermería. ¿Habla fue? Este bicho se queda callado. Y no me dice... Mira, este... Bueno, en fin. Pasó eso, marico. Me bajaron los monos. Y me dio al burro de aracharo. Yo no me jugaba así con nadie. Entonces, lo peor de todo es que, coño, yo volteo. Y era un chamo de quinto año. Yo estaba como en segundo año. De cuarto año. O sea, era mayor que yo. Entonces, yo, verga. ¿Cómo hago, coño? Para entrarle yo a coñazo a él. Claro, exacto. Y me da risa porque los que estaban de quinto año eran panos míos que vivían por 23 de enero. Y eran puros reos. Claro. Claro. Entonces, yo allá, che, busqué padrino. Exactamente. Yo andaba empadrinado. Y dije, bueno, yo voy a usar mis influencias en el liceo. Y voy para allá. Mira, chamo, coño. Me bajaron los monos. Subo un poco el tono de vos. Me bajaron los monos. Ah, ¿qué? Tiene todo el arduo. Y al chamo lo encerraron en el baño toda la mañana, huevón. Y le pusieron un candado. Yo no mandé a hacer eso. Claro. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Claro, por mamá, huevón. Pero claro, yo siempre he dicho, si tú estás en quinto año, ¿por qué tienes que hacerle algún carajito de segundo o de tercero? Esa fue la única vez que a mí me hicieron algo así. Y yo dije como que la única vez. A mí nunca me hicieron bullying y yo hacía bullying. Claro, exactamente. Pero me dio burda de rachera. Es que eso está mal, marico. Eso está chimbo. Ah, bueno, me acuerdo una vez que te intentaron hacer eso en el colegio también. Y el pana tuyo, Guzmán, agarró y le dio unos coñazos al que te bajó. No, pero yo también me entré a coñazo. ¿Tú también intentaste hacer coñazo? En escuela. También. A mí nunca me hicieron nada en el colegio. Por el hecho de que como yo siempre fui jodedor y mamador de gallo, como que me jodían era con chistes y joderas. Pero nunca. Marico, yo nunca sufrí bullying. Nunca, nunca sufrí bullying. Pero vamos, hablamos así hablando de las bromas pesadas. Ok. Como que con chistes. Ok. En mi grupo de amigos, en mi grupo de amigos de siempre, tengo un grupo de amigos que es un grupo de WhatsApp, que ese grupo de WhatsApp lo vaciamos semanalmente. Por el hecho de que si nos llegan a agarrar presos y nos revisan ese grupo, más de uno va preso. Créanlo. No somos unos desgraciados en ese grupo. Marico, en ese grupo no hay límites. Pero yo soy uno de los pocos que como que se, se limita. Claro. En ese grupo se te muere tu abuela y no pasó ni una semana y ya le hicieron un sticker de tu abuela y cada vez que tú opinas te mandan el sticker. Eso es para tu picante. Claro. Te hacen stickers de toda tu familia. Subo una foto en tu estado y te hacen stickers. Y una foto tuya normal, o sea, en realidad y te hacen un sticker. La mandan por el grupo y dicen, te ríes porque es una estupidez. Claro, es una estupidez. Hay algunos que se meten con las abuelas muertas, el papá muerto, una vez un chamo que se mató, que era mejor amigo de uno de los del grupo, y ese se salió, bueno, con todo el chalequeo, pues le mandaban un sticker, le mandaban un sticker de una moto chocada, con un globo de texto. O sea, cada vez que él mandaba un mensaje, le mandaban el sticker y su opinión era la moto chocada. Qué increíble. Marico, dicho se salió porque no le gustaron los chistes, pero siempre daban la advertencia. Marico, en este grupo estos son los límites. Y es que tú sabes con quién jugar, o sea, tú tienes un grupo como que de amigos selectivos. Mira, yo me juego así con este grupo, no porque yo me juego así con ellos, quiere decir que yo me juego así con todo el mundo. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo mi grupo de amigos con los que me juego pesado, pero tengo un grupo de amigos con los que no me juego pesado. Con Dioses nunca me he jugado pesado, ni con homen, ni con estos maricos, porque no tengo esa confianza. Podrán ser mis panas, pero no me han dado la libertad de ellos jugarme así, porque yo sé que ellos no se juegan así conmigo. Entonces uno tiene que aprender a tener límites. Claro. Y no quedar como un payaso. Y más que todo prudencia. Claro, no quedar como un payaso imprudente. Exactamente. Porque tú puedes ser mamador de gallo y joder y chalequearte con tu grupo de amigos, como yo lo hago. Pero con ciertas personas yo tengo límites. Porque si no quedas como un imprudente y personas que no provocan tenerlas cerca. Una persona que anda todo el tiempo con un chiste, con un chiste incómodo y queriendo hacer reír a la gente y lo que hace es cagarlas. Son personas que hay que tener lejos, marico. Es una aladilla. A mí me gusta joder, me gusta chalequear, me dedico a la comedia. Pero no por eso tengo que estar todo el tiempo odiéndolo a alguien, a una amiga mía. Verga, ese rolo de culo y le agarro las nalgas. O verga, tú estás rico. Marico, yo conozco chamo que a las amigas la tratan como que no vale, cállate la boca, piazo de puta. Y ella es como que, lo que hacen es reírse. Yo no. O sea, yo no trato así de ninguna de ellas. A las amigas mías ven y le digo que hay perro, que hay mano, tal, de jovedera. De ahí no pasa porque me parece que para mí es una falta de respeto. No, de bola. Y si una de esas amigas mías viene y me trata a mí de maldito, piazo de mamahuevo, epa, yo no le doy esa confianza. No, por supuesto. Hay personas que creen que por el hecho de uno ser comediante, cree que uno tiene que estar aceptándole cualquier mamahuevada a la gente. Y no es así. Las cosas no es así. Y eso que mayormente, por ejemplo, ya ahorita que estábamos hablando acerca de los juegos pesados, estábamos hablando de los juegos pesados para recordarte que nosotros de por sí venimos de una familia que tiene juegos pesados, ¿sabes? Pero juegos, o sea, muy entre nosotros, claro, hay algunos primos que se sobrepasaban los límites y uno como, ¿qué coño? Ojo, creo que hemos contado algunas de estas cosas, creo que ya las hemos contado, pero para las personas que están llegando nuevas, vamos a repetir la anécdota. Porque no sé si ya lo hemos contado. Tantas pasas que hemos hablado. Pero veníamos, o sea, venimos de una familia que, marico, viene con juegos pesados. Sí, claro. Pero medio chimbos y todo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en el baño. ¿Tú te acuerdas de lo que me pasó en el baño? ¿Ese cuento yo lo eché? Sí, estábamos los dos. No, pero ¿qué es ese cuento yo lo eché? Cuenta, cuéntalo. ¿Tú sabes qué? Escucha, yo sé. Tú sabes que yo estaba en el baño. Y este es un juego pesado, marico, y medio burda de rechera. O sea, yo estaba en el baño y en el baño, en la parte del muro, no está completamente hacia arriba, sino que allí como una abertura. Y yo ahí estaba cagando, marico. Estaba haciendo, estaba yo cagando. Y un primo mío, marico, cuando yo estoy en pleno acto limpiándome, me lanza un cuñete de agua y me cae el agua completica arriba, abajo. Completica, obviamente. Yo salgo arrecho y lo percibo con un palo de escoba. Y salí corriéndolo. Y lo peor de todo es que cuando yo salgo corriendo, no me doy cuenta, yo ya salió de nuevo. Qué horrible. Marico, esa es la que yo me acuerdo. Ese mismo primo de nosotros era el que hacía las bromas con la candela. Marico, tengo un primo que en el baño de mi abuela, en la casa, es una puerta de metal. No es de metal, es como de hierro. Ajá, sí, sí, sí. De hierro, pero de hierro muy delgado. Pero no está completa hasta abajo. Queda como esto de espacio, ¿no? En el que cualquiera se agachando, se agarra y te ve cagando, pues. La rata de mis primos, cuando alguien estaba cagando, agarraban periódicos, lo prendían en candela y le ponían un baigón. Y esa ahí en la candela y te quemaban los pelos de las piernas, ¿no? Marico, todos mis primos que aquí iban a cagar, tenían que cagar con las piernas arriba para que no les quemaran las patas. Imagínate lo horrible que es cagar con las piernas arriba. O sea, porque es incómodo, no te sale bien. Tú tienes que estar así, tieso, para que puedas salirmos a un completo. Porque si no, la fuerza que tú haces al pujar no va a estar... La fuerza que tú haces al pujar no se va a concentrar solamente en tu ano, sino que también está concentrada en tus piernas, porque las tienes elevadas. No, pero aún así, o sea, tiene mejor salida. No, es medio incómodo, es medio incómodo. Y hacían ese tipo de vainas, pero ellos se jugaban así. Claro. Una vez que un prío mío se estaba yendo en el patio de la casa de mi abuela, y estaba a punto de terminar, y marico, le echaron un puño al piste con tierra. Entonces es lo horrible que es despegarte al al piste de la piel, que esa vaina se pega. Tenían juegos pesados. Tenían juegos pesados. O sea, venir de una familia... A lo mejor hay alguien que va a comentar, no joda, pues eso es tío, es un gato pesado. En mi familia los juegos eran, te dan una puñalada dormido, y no te tenías que dar cuenta, si no era un gafo. Marico, hay gente que, hay carajos que se juegan que si, por ejemplo, alguien se queda dormido y le ponen el huevo en la boca. Sí, marico, hay gente que se juega así. Hay carajos que se juegan así, marico. Bueno, tú necesito un video, creo que es en Egipto, por ahí, por la India. Chamo que se queda dormido, lo duermen, y lo entierran. Lo entierran. Lo entierran y le dejan nada más la cabeza afuera. Y el bicho cuando se despierta, le están orando. Y el bicho se asusta a todo, porque está enterrado, marico. Y el bicho está a todo, igual que el chamo que lo durmieron, y le hicieron creer que él había estado en coma 20 años. Mierda. Y tenía un hijo, ¿qué digo? Ha estado en coma como 7 años, y tenía un hijo como de 10 años. El mejor amigo entró todo viejo. Y el bicho no hallaba aquí a seguir. Resulta y acontece que era una broma, pues. Por casualidad, ¿esas son las bromas brasileras? No, no, no. Porque yo te digo algo, las mejores bromas brasileras, las mejores bromas pesadas son las brasileras, weón. La que amarran un bicho. Marico. Sí, ese es horrible. Normalmente se lo hacen a los niños, weón. ¿Sos qué, qué? El que le amarran la escoba aquí así, y le bajan el pantalón y no hallan cómo subirse a los maricos. No, weón. Efe, qué rata, weón. Efe, efe. Pero las mejores bromas son las de Estados Unidos, las de las brasileras, marico. Sí, hay bromas en Estados Unidos que son buenas, como lo he dicho, que se meten con pistolas a las escuelas y matan a la gente. Son buenas bromas. Son buenas bromas. Buenas bromas pesadas. Pero las brasileras, marico, me dan mucha risa. Así como están las bromas brasileras, y era lo que te iba yo a comentar hace rato, es lo que hacen, es que los brasileros son increíbles, marico, para todo. Para todo. Para todo. Lo que hacen los policías brasileros cuando agarran a un malandro. Ah, sí, marico, los policías brasileros cuando agarran a un malandro, marico, un chamo que era menor de edad, y el día de su cumpleaños los policías fueron a meterlo preso, no podían meterlo preso porque era menor de edad, y el día que cumplió año los policías lo visitaron y le cantaron cumpleaños, le picó la tosta y le dio un pedazo a cada policía, tomaron refresco, jodieron, cuando terminaron el comerse lo llevaron preso. Marico, a mí me parece una obra maestra de parte de los policías, marico. O sea, imagínate ese bicho despertarse en la mañana, verga, hoy me pica torta a mi familia, y cuando llega a la sala están siete policías parándose con una torta marmoleada y una glú. Con una jarra de, con una jarra de panelada, mandante cumpleaños, cumpleaños, filo de puta. Chucha, 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 chucha. Qué bolas esas vainas tan increíbles. Me parece espectacular. Tú viste, por casualidad viste un video en el que agarraron un carajo que era bailarín preso, lo agarraron preso, y el carajo estaba bailando breakdance en la comisaría. ¿Cómo hicieron bailar breakdance? Tú no viste el que lo grabó. Y dije que público difícil. Público difícil. Yo vi uno que decía, hay talento, solo falta el abogado. Imagínate ese tan coño. Hay uno, marico, que están como cuatro o cinco malandros en la celda y los ponen a bailar y a cantar. Y yo está rapeando así para que lo suelten, marico. Increíble, güey. Me parece increíble. Los policías brasileros son espectaculares, güey. Todos son increíbles. Los policías brasileros están en otro peón. Coño, a la madre. Aquí no, aquí agarran un malandro, le dan una coñaza y lo sueltan. Lo dejan de nudo. Lo dejan de nudo. Esa es la clásica, de nudo a un malandro. Lo graban pidiendo perdón. La verdad que sí. Ah, como el carajo este que está fumando creepy mientras grababa a los policías. Y después le preguntaron, ¿qué tú estás haciendo eso? Por gafo, por meter pollo. ¿En serio? Sí, no te acuerdas. Ah, pero eso fue aquí en Venezuela. Claro, eso creo que fue una guayra. El hecho se grabó, aquí estábamos. Ah, que estaba fumando creepy. Sí, estaba fumando creepy. Y desde el fondo estaba la policía, ya me acordé. Andamos de locos, carajitos. Fumando creepacho. Marico, como a los días lo agarraron, lo pusieron a hacer servicio comunitario. Y presos le dijeron, ¿por qué tú estás haciendo eso? Por gafo, por meter pollo. Qué llena, madre. Eso me parece espectacular. ¿Te gusta faltar el respeto? Claro, agarra allí. Claro, como cuando en cuarentena una gente... Ah, no, marico. Me volvió mierda que... Vi una noticia hace poco. Bueno, no hace poco. El dueño de una licorería agarró a los dos en África. Agarró a los dos que se estaban robando las botellas. ¿En África? En África. Ok. Dos se metieron a una licorería y los agarraron. Y le dijeron, ahora se van a tomar todo lo que se habían robado. Entonces eran como 10 botellas de ron y de aguardiente, no sé. Y lo pusieron a tomarse las botellas de todos. Y yo agarrase. Y cuando llegué por la mente decía... No, no, no. Decía, no, te la vas a tomar claro en idioma africano. No recuerdo qué idioma. Creo que hacía... Creo que ese era más o menos el idioma del africano. No lo entendí muy bien. Quiero cambur. Lo entendí. Chévere cambur. Me robaron con un guineo. Me da risa la palabra guineo, que es cambur. Es en Colombia, ¿no? En Colombia es guineo. Me vuelve mierda por el hecho de que... Un guineo es un animal, güey. Un guineo para mí. Exacto, un animal. ¿Qué es lo que es un guineo? Un guineo es como un ovejo. Es como un ovejo, güey. ¿Te acuerdas de mi papá? Ya va, ya va, ya va. Y no apareció una vez. Ni apareció una vez. Hermano, me corté el pelo. Me pareció un ovejo. ¿Qué estás buscando? Un guineo. Bueno, busca ahí mientras tanto. Pero hablando de la... Para terminar de hablar de la... Salieron unos cambur. Salieron los guineos, puros cambur. Yo creo que te estás equivocando, ¿viste? No, no, no. Un guineo es un animal. Guineo es animal. Busca guineo animal. Claro, claro, claro. Guineo animal. Ah, marico, en cuarentena hicieron una rumba en cuarentena. No, marico, me fui para el culo. Los policías... Es un ave, güey. Es un ave, es un ave. Así sí, marico. Ahora es que es un ovejo, marico. Bueno, es loco. No, no, me equivoqué horriblemente, marico. Te equivocaste duro. Bueno, marico, en cuarentena, aquí en Venezuela, hicieron una rumba. Les llegó la policía y los pusieron a hacer ejercicio, marico. Ah, sí, sí. ¿No te acuerdas? Los pusieron a trotar, marico. Qué increíble. Hermano, hay que acatar la orden. El orden, el orden. El orden, el orden. Amén. Gloria a Dios. A mí me da mucha risa cuando los evangélicos prueban sonido. A su nombre. Un, dos, tres, a su nombre. A su nombre. Un, dos, tres, gloria a su nombre. Gloria al Señor. Gloria. Gloria. Para mí no hay necesidad de nombrar tanto a Dios cuando todavía no es empezado la vigilia. Deja esas glorias y deja de nombrar al Señor para hacerlo en plena vigilia. Porque ya después de un tiempo cansa. Claro. Claro, a los evangélicos no los cansa, pues. Ellos agarran, ah, soy pobre, pero voy a darte lo que me queda de sueldo mínimo. Pasan hambre en su casa y ves al pastor en una forruna. El pastor. El pastor. Y el pastor. La plata. La plata. Para que vuelan los pastores así, ¿no? Sí. Hay una visión donde vamos a hablar de los pastores. Un pastor aquí en Venezuela que mandó a dar el diezmo en dólares. Ah, pues. Sí, que lo metieron preso. Dijo que le depositaran en dólares. Sí, que le depositaran en dólares. Pero la gente vio y vieron que era un pastor López. No, no, mentira. Un pastor en verdad. Creo que fue en Barquisimeto, por ahí. No recuerdo bien, pero un pastor aquí mandó a que le dieran el diezmo en dólares. Porque eso se evaluaba. No, vale, no es sádico. De Panabon. Pero, ajá, para terminar de las bromas pesadas. Para concluir. Para concluir. Creo que tiene que haber un límite con las bromas pesadas. Tiene mucho chance para el otro tema, ¿cierto? Si tú no te juegas pesado, si tú no te juegas pesado, no tienes chistes pesados, no te gustan los chistes pesados, no te juegues con ese tipo de personas porque estás consciente de que en algún momento se van a jugar de una forma muy chimba contigo y no te va a gustar. Ahora, si eres la persona que le gusta jugarse chimbo y tener chistes pesados, cuando te hagan lo mismo no te puedes arrechar. A no ser que tú le digas al pana tuyo, mira marico, me gusta jugarme así de esta forma, pero este es el límite. ¿Cuál es el límite? No me gusta que se metan con mis familiares muertos. Fino. Vamos a meternos con los vivos. Bello. No hay ningún problema. Mira marico, me gustan estos chistes, pero no me gusta que te metas ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni mi prima. Fintalas y tal. Claro, hay unos panas que ni siquiera le paran bola y siguen jodidiéndote así. Si no te gusta jugar así, aléjate de esos panas y listo. Por ejemplo, yo no me gustó que me hicieran un chiste. Le dije, hermano, descaltado. Porque ya lo has hecho varias veces y te lo he dicho varias veces. O sea, no se lo he dicho, pero he notado mi actitud para que se dé cuenta de que no me gustan ese tipo de vainas. Pero eso era lo que quería decir. ¿Cuánto íbamos? Verga, 35 minutos hablando mamagüedad. Sí, podemos hablar del segundo tema. Tenemos muchas gracias todavía. El segundo tema es de algo interesante. Vamos a tocar otro tema. Algo bastante interesante porque nos dimos cuenta hace poco de eso de... ¿Hasta qué edad? Te voy a preguntar a ti. La voz que no tiene la razón. ¿Te gustaría dejar de tener el apetito sexual? Ok. ¿A qué edad te gustaría dejar de tenerlo? ¿A qué edad me gustaría yo perder el apetito sexual? Yo diría que antes de los 60. ¿Antes de los 60? Sí. Yo creo que los 50 es una... O sea, por lo que he escuchado, es una edad en la que todavía estás activo. Los 50 años. Pero más el hombre que la mujer. ¿A los 50? Sí. Mira lo que dice Google. ¿Te leo lo que dice Google? ¿Qué dice Google? Google, escúchame. Google. Porque yo puse. ¿A qué edad se pierde el apetito sexual? Y puso. Y Google dice, a primera instancia. Y Google dice, black cox. Big black cox. Big black cox. Que es BBC. Claro. Que es el canal. Que es el canal, la BBC. Es natural que los hombres noten una reducción gradual en su deseo sexual. Ok. O líbido. Al envejecer. La medida de esta reducción varía. Pero la mayoría de los hombres mantienen por lo menos algo de interés en el sexo cuando tienen entre 60 y 80 años. Lo pierden. No, que todavía sienten interés. Entre 60 y 80 años. Ahí es cuando eres el viejo verde. Con razón tanto viejo con capri afuera de los colegios. Yo recuerdo una vez que yo iba llegando al colegio, weón. Y como, ponte tú, yo estaba aquí como a 20 metros. Iba una compañerita. Bueno, no una compañerita. Una chamita de otro año. Marico, y un señor estaba en la esquina y le da a la niña. No sé por qué me río, pero me da risa el gesto. ¿Qué? El viejo estaba en la esquina, ¿no? Un capri. Ok. Uno de esos carros. Típico carro de viejo sádico. ¿Cuál es el típico carro de viejo sádico? Un capri o un malibú. O un malibú, ¿no? Camisa. Camisa guayabera, ¿no? Guayabera, exactamente. Abierto hasta aquí. El pecho brilloso. Está sudadito, está sudado. Exactamente. Porque no le sirve el aire del carro. El periódico de este lado. Con su... Con su lapicero. Con su lapicero. Para jugar sudoku. Claro, para jugar sudoku. O para marcar la parte de atrás de Meridiano, que es donde están las catinas explotadas. Exactamente. Ese es el outfit de un viejo sádico. O la parte de atrás de los clasificados. Exactamente. Antes cuando... Para marcar a que... Utiliza el estuche de celular aquí de lado. También. Y todavía utiliza un teléfono que le regaló el hijo antes de irse para Perú. Un Nokia de la internita. O un Alcatel viejo. Ah, un Alcatel viejo que utiliza nada más WhatsApp y Facebook Lite. Eso es lo que usa ese señor. Ese es el típico outfit de viejo sádico. Y la aplicación del Banco de Venezuela. Eso, exacto. Y en los mensajes tiene bonos, bonos, bonos. Puro bono. Cuando llega el bono, cuando llega el bono. Ese es típico viejo sádico. Y así como negrito. No, mayormente es caucásico. Mayormente es caucásico. Medio pelón. Estamos adquiriendo a mi abuelo. Que Dios lo tenga en su gloria. A mi abuelo. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria. Probando Dios, probando Dios. ¿Qué coño? ¿Por qué no trabajan en el sonido? Exacto. Yo no sé. ¿Creen que Dios se graduó en el...? No, Dios trabaja en la Maywey. Exacto. Sí, como si yo trabajara en magnética. Y imagínate a Dios en Rumbera Network. Probando sonido a su nombre. Sí, ya te escuché. Dios dice a mi nombre. A mi nombre, dice Dios. A mi nombre. Gloria a mí. Verá, gloria a mí. Verá. Él dice, ah, Dios sí es egocéntrico. Vale, burde comer mierda, ¿no? El bicho probando sonido. Ajá. A lo que vamos. Para no desviarnos. A ver, se desvió, fue el señor. Iba por otro lado y se paró en la esquina del colegio. Marico, ve a la carajilla y la hace. Perdón, ya. La hace. Ale, ataca. El bicho leo. Serio, 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 serio. No puedo. El bicho leo hace como que. Ah, silba. Le silbó para que ella lo viera. O sea, para que tuviese la tensión en él. Claro, claro, claro. Ey. Y la niñita volteó. Marico, el viejo tenía algo afuera. Y se lo estaba. Se lo estaba parando, güey. Y ella dijo, ay. Y corrió, ¿no? Ajá. El viejo, yo como que. Iba como que a decir algo al viejo, yo. Y el viejo se montó en el carro. Tenía la puerta abierta del carro, marico. Mierda. No le gustaste tú. No le gusté yo. Bueno. Y yo, coño, qué rechera. No le gustan los violadores tampoco. Ni a los viejos violadores. Marico, el viejo agarró, se montó y arrancó. Yo, este viejo, mamá, guau. Llegué. Cuando llegó al colegio. Pero ven acá, ¿tú viste? Yo lo vi. Yo dije, abuelo, ¿qué haces aquí? No, yo vi al viejo. ¿Dicción? Abuelo, en dicción. Epa. Cuádrame el número. Y yo llego, marico, y veo a la carejita llorando con la profesora. Nada, huevo, nada. Y empezó, y... ¿Qué? ¿Qué? Y la niñita... Los otros dijeron, señálame quién fue. Y me señalaron a mí. ¿Cómo? No vale. No, pero si fue un momento chimbo, marico. Entonces, ahí es donde yo digo. No solamente... Eso ya es estar enfermo. Claro. O sea, no solamente tienes el apetito sexual como la mayoría de los hombres. Claro, ya tienes un peor. Pero ya tienes cierto grado. Claro, también como los viejos ya empiezan a... Empiezan a tener problemas mentales. Empiezan a decir locuras y huevo, nada. Pero tampoco es para que le saques el huevo una carajita afuera, pues, de un colegio. Coño, sácaselo en esquina de tu casa, pues. Pero vas a ir para el colegio nada más para que te lo veas y ahí te... No, eso ya es. Ya estás perdiendo el tiempo. Eso es una enfermedad, marico. Claro. Hace poco, huevo, una noticia que fue en Francia. Un musulmán afuera de un restaurante. Estaba acosando una caraja. Estaba afuera del restaurante. Y era un cristal, ¿no? Ok, un cristal. Grandísimo. Y aquí el chame estaba comiendo. Y estaba el musulmán afuera y estaba grabando. Y el carajo le hacía como que... Y se sacó el huevo y lo tenía parado. Y se hizo la paz así como 10 segundos y acabó así. No, loco. Sí, y se levantó el pantalón así y se fue. Yo dije, verga, el paso de sádico acaba rápido. ¿Qué es eso? O sea, si hace un sádico acaba en unos 15 minutos, pues. Tómate tu tiempo. Claro. No, pero... Pero ven acá, a la pregunta inicial que habíamos hecho. ¿A qué edad te gustaría? ¿A qué edad me gustaría perder el apetito sexual? ¿A qué edad te gustaría perder el apetito sexual? ¿A qué edad tú crees que te dices? Como a los 97. Como a los 97. Marico, tú eres loco. No, mentira. Yo digo que me gustaría perder mi apetito sexual ya después de los 55. Yo creo que estamos allí, ¿no? Y a los 51 todavía quiere, me imagino. Marico, yo quiero llegar a los... Después de los 60, ya yo ponerme a sembrar. Ya yo encargarme a los nietos. O sea, tú quieres ser policía. Están sembrándole a la gente. Y yo quiero ya no... O sea, tú y tú parejas ya no. Mira, ya nosotros no cingamos una huevona. Claro, ya cingamos que joder. ¿Para qué, chico? Ya me pegué a tu hermana Claudia, coño. Mira lo que dice aquí Google. Me da mucha risa porque hago esa pregunta y me pone las preguntas de sugerencia. Aparece, ¿cuándo se acaba el deseo sexual? ¿Cómo saber si estoy perdiendo el apetito sexual? ¿Cómo saber si mi abuelo era el del caprín? ¿Qué edad el hombre deja de tener relaciones sexuales? ¿Por qué una mujer pierde las ganas de tener relaciones sexuales? Y ahí se va, y ahí te va. Y ahí después te deprime. ¿Las mujeres pierden el apetito sexual cuando la edad de transferencia? Aproximadamente 50, por lo general, las mujeres que sufren la llamada menopausia. Sí. A partir de aproximadamente los 50 años. Si puede ser más pausia, ella quisiera tirar. Claro. A partir de los 50 años. Pueden sentir una falta de deseo sexual por su pareja. ¿Y el hombre? Después de los 50. Uno es sádico porque quiere. Sí, el hombre es un poquito más sádico. Más activo. Ajá. Después de los 50, la mujer tiene lo que es la menopausia. Mira, pero mi mamá tiene 53 y todavía le gusta el sexo. No vale, pero que se... Sabes que ella no para. Sí, mi mamá no para. No vale. Mi mamá la otra vez me ofreció... Este... ¿Tú me estás diciendo que mi mamá tiene un capri? Sí, mi mamá tiene un capri. Májate mi mamá fuera de un colegio. Un saludo, una bendición. Pero lo que te iba a decir, es chimbo como que ver a una persona ya pasada de la edad haciendo chistes sexuales. Sí. Ajá, yo es donde te iba a decir. ¿Sabes? Es medio raro. Como que verga, viste esa carajita que está bien buena. Está divinísima esa carajita. Marico, yo he escuchado viejos decirle a sus nietos, verga, esa noviecita tuya sí está bien buena. ¿Será que tú vas a ser así de vieja, marico? Yo espero no ser así, güey. Verga, no. Yo espero no ser así. Yo quisiera ya llegar a cierta edad y que me provoque nada más. Bebé aguardiente, comé y pasaba mi vejez en un negocio que yo mismo monté. Que si una bodeguita, una panadería, yo monté una panadería, o sea, ya tenía más negocio, pero pasaba en una panadería, yo ahí tranquilo, atendiendo, dando pan piñita, pan sobao, pan duro, pan viejo, todo ese tipo de vaina. Quiero pasar mi vejez tranquilo, no estar pendiente de que todavía está tirando. O sea, ¿qué más puede tirar a partir de los 15, 16, de los 16 años hasta los 80? Coño, marico, ¿qué tanto sexo quieres? O sea, no hay necesidad de tener tanto sexo, porque cuando tienes mucho sexo, tienes un coñazo hijo regado y a ninguno lo mantiene. Es una clásica, viste, de carajos que no mantienen, que tienen siete hijos regados, no mantienen ninguno de los que son de ellos, pero sí mantienen a los ajenos. Tú sabes que eso yo nunca lo voy a entender, marico, ese tipo de carajos que, de pana, tienen tal cual, empezamos por allí, por lo que tú acabas de decir. Marico, no sé, tienen un coñazo de hijos y hasta llega a pasar de que terminas criando a unos carajitos que ni siquiera son de ellos. Exactamente. Como que no entiendo, eso yo nunca lo voy a entender. No sé si tiene que ver con un peo en la cabeza, de la misma frustración, o de que te sientes tan culpable de que no te puedes acercar a tus hijos y por eso los mantienes lejos, prefieres tenerlos lejos. Tenerlos lejos y ya, y tratar de como que enmendar lo que no hiciste con tus 17 hijos que tú dices por fuera, hacerlo con unos niños que, bueno, están con una mujer que es la que, que es la que a ellos le, le, le da el calvario. Porque la mayoría de los carajos que son así siempre llega una caraja que es la que los controla y se deja meter el dedo por culo por ella. Eso se han, se han visto muchos casos. Si creen que, si ustedes tienen un conocido así, déjenlo en los comentarios, por favor. Y el nombre de él y su dirección. Exactamente. Pero para terminar de hablar de, acerca del apetito sexual, a mí me gustaría ya llegar a una cierta, bueno, ya lo dije varias veces. A partir de, o sea, tú dices alrededor de los 60. De los 60 ya estar tranquilo porque. A partir de los 55 ya hay que te vaya bajando. Eso es como si yo como, como carajito veo a un viejo así, como que aprendí todavía de carajita. O ese tipo de carajos que tienen 50 años y se dan por una discoteca. Con puro carajito. Y eso me parece muy raro, huevón. O sea. Eso es rarísimo. Hazlo, es tu vida y tú puedes gastar tu plata en lo que te da la gana. Pero me parece demasiado extraño ver un carajo de 55 años con una carajita de 23. Yo estaba una vez en una discoteca y estaba un carajo como de 50 y algo con la chamba con la que él estaba saliendo que tenía como 22 y tres amigas de ella. Le estaban haciendo la chuleada del año. Te lo juro. Yo vi, yo dije, bueno, eso es tu peo. Pero a mí no me gustaría llegar a cierta edad y también te hubo una carajita. O sea, ya uno ya. O sea, ¿qué necesidad hay? Ya estuviste con muchas mujeres jóvenes en tu época. ¿Qué necesidad tienes tú de buscar otra más? O sea, acepta que ya tú, acepta ya que tu juventud ya terminó. Así como uno termina de aceptar que ya uno no es un niño, ya uno es un adulto joven que tiene que estar pendiente de sus responsabilidades y mantenerse a sí mismo, propio tuyo de ti. De ti mismo. De ti mismo. Mi mismo. ¿No? Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero coño, marico, llega una cierta edad en la que ya tú tienes que decir, ya basta, tengo que aceptar que soy un viejo y empezar a jugar animalito. Voy a empezar a escribir mi carta para ver qué le voy a dejar a mis nietos y a mis hijos. Llego una edad en donde quiero estar tranquilo. Quiero tener una finca y sembrar un coñazo de vaina. ¿Yanluca Viaki cuántos años tiene? ¿Yanluca Viaki tiene como casi 60? Vamos a ver cuántos años tiene Yanluca Viaki. Porque ese es un marico... El fenómeno de Yanluca Viaki... Eso sí, es un viejo... Sí, un viejo sabroso. Es un viejo sabroso. Un viejo sabroso con plata que secó una carajita. ¿Qué bolas que apenas pongo Yanlu... Me parece Yanluca Viaki, edad. ¿Qué bolas? De un solo coño. Tiene 56 años. 56 años. Ve. Y para mí ese carajo, Zinga... Sí, todavía Zinga. Y está casado. Está casado con una caraja más joven que ella. Sí, ese chema tiene como 28. ¿Por qué te tocó que no tiene más de 35? Aquí aparece creo que Sharon Fonseca y... Ella es venezolana. Pero ¿cuál de las dos? Eh... Ya casi no vamos pa'l coño. No, no sé. Aquí aparecen dos. Una tiene 38 y la otra tiene 29. No sé quién es la... Tiene que ser la 29. Esposa. Aquí aparece la esposa. Esposa. ¿Qué te parece? ¿Cuál sale? ¿Cuántos años tiene Sharon Fonseca? Ok. Tiene 29 años. 29 años, venezolana. 56. 56 años. ¿Tiene él? Na huevona. 56. Pero cada quien, hermano. ¿Cuántos años te dije que tenía? Yo me llevo a casar con... Yo me llevo a casar. 29. Y en cualquier momento... O sea, llevan 27 años. Yo tengo 27 años. O sea, ¿tú me estás diciendo que...? Ahora, pongamos este ejemplo. Tú te casas ahorita. A la edad que tienes, 27. Supongamos. Por eso sabemos que eso no va a pasar. 27. Y te divorcias a los 42. Y tú no puedes quedarte solo el resto de tu vida. Es que ahí... Ese punto es el que te quería tocar. Es muy difícil pasar tu veje solo. Ajá. Claro, puedes tener tus hijos. A nadie le gusta la soledad. A nadie le gusta la soledad. A muy pocas personas que... Me encanta estar solo. Díselo a Frida Kahlo. Claro. ¿Tú buscarías estar con alguien más de tu edad o menor? A los 41 años. A los 41 años. Mira, no sé cómo... No sé... Te voy a responder por lo que me... O sea... Por lo que tú crees. Lo que yo puedo creer. Claro. Porque uno todavía no llega... O sea, tengo 27 años. Claro, exacto. Y además uno... No voy a tener el mismo pensamiento en la madurez a los 41 años. Exactamente. Pero lo que te puedo decir ahorita es que me buscaría una caraja que por lo menos tuviera alrededor de los 35 años. Sí que sea menor que yo. Sí, exacto. Pero que esté alrededor de los 35 por allí. Si yo tengo 41 por allí. Sí me buscaría. Yo sí tengo 53 años y me divorcio. Ajá. De buscar una mujer de unos 45, 46. Exacto. Entonces vendría siendo... Claro, porque... Bueno, tú dices como que... Bueno, pero es lo que le genera placer. Siempre una novia menor para que... Para uno dominarla. Claro. Pues el amor es un gafa. Porque tú dices, verga, a lo mejor esos carajos han probado tantas ya mujeres que lo que les genera placer es buscar carajitas, marico. Exactamente. Es buscar carajitas y tienes esos carajos que están bien posicionados económicamente. Y pueden tener las carajas que quieran. Y pueden tener las carajas que quieran. Claro. Es como eso vio que... Entonces, ellos están claros que a la edad que tienen, si buscan una caraja más o menos que tenga este... ¿Cómo se llama? Que sea cuerda. Posiblemente no les pare bola. Entonces, por eso me imagino que también buscan carajitas que solamente están pendientes de la plata y ya. Exactamente. Pueden ir por allí. Mira, yo creo que... Bueno, para terminar el tema, para estar yéndonos ya. Sí, ya llevamos 50 minutos. Y es posible que... Es lo que yo deseo. No sé si en algún momento cambie de parecer. Entonces, digamos, a partir de los 55. A partir de los 55. Ya yo estar casado. Ya mira, ya. Estar casado. Estar casado en una finca con la mujer mía. Los dos sembrando. Haciendo carne en barra todos los domingos, sopa, familia. Te invito, obviamente. Es que tú... Hay que aprender a tocar instrumentos para llegar a esa edad y nosotros hacerlo así. Exactamente. Pero entre nosotros, no sacar la guitarra en plena fiesta y cagar la rumba. Y tiene que ser un 4. Tiene que ser un 4 para cantar Joropo. Claro. Yo aprendí a tocar el arpi y tú el 4. Está bien. Yo normalmente toco mujeres en 4. Llévatela. Pero digan ustedes a qué edad quieren perder el apetido sexual. Díganlo de forma seria. No es que un juegador va a comentar una estupidez. Díganlo de forma seria. A qué edad. Si tuvieran un abuelo que es así de sádico. O un tío que tiene cierta edad y es un sádico. O ustedes conocen un viejo que rolo de sádico. Mi abuelo no. Entonces no lo conocieron. Pero nos vemos en el próximo episodio. En el episodio 81. Va a estar espectacular. El episodio 80 quedó increíble. Quedó increíble. Otra vez un episodio siendo God. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero. Suscríbanse al Patreon. Cuatro bolitas. No es nada. Paguen por Paypal. Los quiero. Sexo. Bye.